Hola a toda la gente de Porteña y de la región, bueno quería invitarlo para este viernes al reconocimiento que se le va a dar a todos los campeones que han pasado por la institución espero que puedan acompañar, que estén con ellos y que le brinden una noche mágica Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Gabriel Udinio, quería hacerle una invitación a esta gran fiesta y homenaje que le van a hacer a los campeones de la historia del club, el club donde me formé espero que asistan y que le den alegría quiero mandarle un saludo grande a los organizadores de la fiesta de campeones de Porteña felicitarlos por la iniciativa, felicitarlos por acordarse de los campeones, de la gente que ha trascendido en el deporte que ha nacido en ese pueblo tan hermoso donde yo he pasado los mejores momentos de mi infancia y de mi adolescencia mandarle un abrazo grande y espero que puedan disfrutar mucho de una noche que seguramente va a ser inolvidable a la distancia, un abrazo y un beso a toda la gente de Porteña Hola, ¿cómo les va? Soy Damian Ackerman bueno, quería hacerle una invitación para este viernes 21 de septiembre vamos a estar homenajeando a todos los campeones en la historia del club así que los esperamos a todos, no faltes, chau